Son par de días, damos la noticia de que unos 10 hospitales en la provincia iban a contar con botones antipánico. Uno de ellos es el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, por eso mismo estamos en comunicación con el señor Héctor Canales, director asociado del Hospital San Martín. Héctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias por atenderlos. Bueno Héctor, piensa que esto va a colaborar a partir de la instalación de estos botones antipánico para que los empleados del hospital se sientan un poco más seguros. Y creemos que es una herramienta de mucha utilidad, muy útil, que va a estar en el sector de emergencias que está funcionando, ya la semana pasada cuando se dejó inaugurado quedó funcionando. Y bueno, creemos que va a ser muy útil, la gente, nosotros nos hemos visto durante el año en más de una oportunidad sobrepasado por hechos de violencia, que ustedes no solamente nos han enfrentado, sino que también en otros hospitales ha pasado lo mismo. Y que bueno, la gente por el momento se siente insegura trabajando y que esto va a contribuir a que por lo menos tener algo más, una herramienta más como para en algún momento de esas obras les pueda ayudar, ¿no es cierto? Ahora, en general, el Hospital San Martín, si bien ha tenido algunos hechos, no se han repetido tanto, ¿no? No, no. Hemos tenido algunos hechos aislados, sobre todo fines de semana, durante la madrugada, pero no han sido demasiado. De todas maneras, esto contribuye porque si bien son hechos aislados, cada hecho de esto hace que la gente se sienta cada vez más insegura, no quiera trabajar, sobre todo en horarios nocturnos, uno está acá asistiendo pacientes y no está para atender hechos de violencia o que la gente se sobresalte, ¿no es cierto? Ahora, en general, cuando usted habla de los fines de semana, ¿tiene que ver con algún hecho delictivo por ahí que puede llevar a alguna persona herida y a partir de ese momento, el momento es incómodo o suele pasar? En general, claramente cuando cae algún herido, sobre todo producto de alguna gresca o algún hecho no muy claro fuera del hospital, la situación a veces continúa dentro del hospital. Entonces, bueno, sobrepasan todo lo que nosotros tenemos, toda la seguridad, la policía que nosotros tenemos, incluso, bueno, por eso llegan hasta el personal, en algunos casos, bueno, intimidando a la gente, entonces la gente por ahí necesita, nosotros necesitamos para trabajar estar tranquilos, digamos, si vos venís con un problema, nos vamos a asistir a todos, pero si nos están intimidando de atrás, obviamente que la gente no trabaja para nada cómodo y no puede asistir a los pacientes. La idea de acá es trabajar con pacientes, asistirlos, darle toda la atención que sea necesaria. Cuando llega a esta etapa del año, uno hace un relevamiento de lo sucedido en todo este año 2012. ¿Cuál fue la realidad del Hospital San Martín, uno de los hospitales más requeridos, sin duda, en la Ciudad de La Plata, en la región capital de la Ciudad de La Plata, pero también de la provincia de Buenos Aires y otras provincias que vienen a atenderse al hospital? ¿Cuál es la realidad que ha tenido en este año 2012? No, el hospital, bueno, lo puntualizó muy bien la doctora Marta Gelemur cuando hicimos la jornada en octubre, y la verdad que hemos tenido un buen año, digamos, a pesar de todo lo que uno puede estar inmerso, pero hemos tenido un buen año, la verdad que hemos podido asistir a los pacientes, darle soluciones a la gente, así que nosotros, nosotros, por ejemplo, el día de ayer el hospital ha recibido un reconocimiento, porque llevamos realizado en el área de trasplante renal más de 500 trasplantes, entonces este es un hospital que está de día casi en punta en un montón de aspectos que lo vamos a tratar de seguir brindando de cara al futuro, ¿no es cierto? Ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Bueno, nada, muy bien. Estábamos en comunicación con el señor Héctor Canales, director asociado del Hospital San Martín, a partir de esta medida que se ha tomado en el Hospital San Martín y también en otros hospitales de la provincia de Buenos Aires, donde fue lanzado este programa hace un par de días por el ministro de Salud Alejandro Collia y también el ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, que presentaron un sistema durante el encuentro que se llevó a cabo en el Salón de los Escudos del Ministerio de Seguridad. Lo cierto es que en algunos lugares, el Hospital San Martín, uno de ellos, los profesionales de la salud han vivido algún momento difícil, y esto tiene que ver cuando por ahí hay algún herido, y en muchos casos con familiares, y en muchos casos también con gente que llega al hospital y se han vivido realmente momentos de zozobra. A partir de ahora, algunos, 10 de ellos en la provincia de Buenos Aires tienen botones antipánicos. Esperemos que le dé un poco más de tranquilidad para que puedan trabajar un poco mejor los profesionales y sobre todo más tranquilos.